¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a mi canal. Si no me conocías, me presento. Mi nombre es Estefany Brito y estoy muy muy contenta de que estés por aquí una semana más compartiendo conmigo. Quiero agradecer muchísimo, de verdad, muchísimo por el apoyo que me han estado dando durante esta semana. De verdad, estoy muy agradecida a ti que me has estado viendo, has estado compartiendo mis videos. De verdad, muchísimas gracias. También le quiero dar las gracias por los likes, por las personas que se han suscrito ahí abajo. Y si tú, que estás viendo este video, no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas porque este canal es muy divertido. Así que, así que, no olvides suscribirte al canal. ¿Ya viste el video? Suscríbete, dale like, compártelo. Déjame un comentario diciendo si te gustó el video, qué más quieres ver. Solo tienes que bajar, su 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 su, del todo, comentar. Yo te voy a dar un corazoncito hermoso y precioso solo por hacer esto. Hoy les estaré haciendo un pequeño story time o tiempo de historia o contando una pequeña historia de mí, de cómo fue mi experiencia. O, bueno, aún sigo viviendo esa pequeña experiencia porque estoy viviendo aquí en España actualmente. Y, pero, lo que, y, pero, de lo que se trata el video de hoy. Es cómo fue día, mis primeros meses aquí en España, cómo me fue, cómo me la pasé. Eh, ¿cómo vine aquí? Pues, en un avión. Es un poco, eh, pues muy mía. Eh, fue muy difícil, sí. Hay personas que sí desean salir de su país por corrupción, pandillas, violencia, maltrato, falta de empleo. Yo no tenía nada de eso. Yo no sufría ni de violencia, ni de maltrato. Yo, claro, en mi país, como en todos los países, hay pandillas, hay delincuencia, pero a mí no me afectaba mucho eso. Y en una provincia de la parte sur, pues, eh, dejé mi trabajo. Muy triste, de verdad, dejé mi trabajo. Y me pesó mucho porque yo había hecho otros trabajos, pero no eran tanto como ese. Porque ese era como, ¿sabes? Más de otro nivel y, pues, no era como una chiquilpa, como dicen en mi, en mi, en mi país. Sino que era un trabajo fijo y me gustaba, me gustaba, me gustaba lo que hacía. Y, pues, sí, decidí venir sin saber con lo que me esperaba aquí, sin conocer, así, solo me voy. Pues llega el día, vengo para acá. Y vine en un verano, eh, pasé todo el vuelo llorando, todo el vuelo llorando, lo pasé. Fue horrible porque, eh, dormía y cuando me despertaba, lloraba. Eh, dormía y cuando me despertaba, lloraba. Era súper mal porque en realidad, pues, nada, hacer mis currículums y ta, 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 ta. Pongo currículum aquí, allá, aquí, ellos, en todos sitios y así por siete meses. Siete meses estuve en este país buscando trabajo, buscando un empleo. No encontraba, no encontraba. Eh, a veces las personas cuando ven que tú te vas a otro país, creen que, no sé, como que el dinero lo encuentras en la calle, que te va a ir súper bien, que no saben los problemas de adaptación, que es muy difícil. Claro, a todo el mundo no nos pasa igual porque hay personas que tienen el deseo tan grande de salir de sus países por mejoría, por lo que sea, pero se van. Pero hay una parte de ti que extraña a tu país, que extraña la forma como vivías en tu país. Eh, y yo extrañaba, y yo extrañaba todo. Eh, ¿qué más? Eh, sí, conseguí un pequeño, una chiripita, eh, limpiando unos chalés, eh, con una señora. Y, pues, sí, fue como mi pequeña primera experiencia de trabajo aquí, pero limpiando. Eh, era muy complicado porque era, bueno, chalés, para que me entiendan, en mi país es como una casa grande. Aquí les interesa un chalés, pues nosotros una casa, cuatro habitaciones, eh, baños, dos o tres o dos, la cocina, pues chalés. Estuve ahí unas semanas, eh, eso fue a los tres meses de estar aquí. Luego, los otros tres meses, que fue octubre, noviembre y diciembre, no encontré más trabajo, no hacía nada. Entré, eh, entré al nivel de una depresión. Eh, fue, fue, me entró a ansiedad, comía muchísimo, porque, aparte de que solo siempre estaba en casa, es, de nuevo, a buscar el trabajo. Eh, aún nada, fui, seguí buscando, 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 hasta que hubo un momento en el que yo me dije, o sea, yo me lo propuse. Yo dije, si yo no consigo algo, un empleo fijo, lo que sea, yo me voy de España. Un día, un día voy buscando trabajo, y pues, eh, gracias a Dios, eh, he encontrado, eh, encontré, eh, un empleo. Y estoy muy agradecida de Dios, eh, porque ahí, en ese empleo, he conocido personas muy buenas. Eh, yo los primeros meses la pasé muy mal, porque tenía una jefa que... Muy buena, decía, pero me dio caña hasta, no más no poder, o sea, yo cada vez que iba a mi trabajo, en el autobús. Yo decía, ¿con qué me va a salir ella hoy? Es que le tenía pavor, en plan, eh, no pavor, es que ella me gritaba tanto, que yo me sentía... Ella era pequeña, ella es pequeña, yo soy grande, yo me sentía más pequeña, todavía. Pero nada, sabes que yo también, ah, porque uno siempre tiene que ver, eh, las partes buenas de, de algunas cosas, de lo que te pasa. Y yo, eh, aprendí que lo que ella quería era que yo me estabilara. Eh, claro, eh, yo novata en este país, y al final es tu trabajo, tienes que cumplir con tu trabajo, independientemente de lo que sea. Si necesitas el trabajo, pues, ¿qué más? Hacerlo, mientras no estás haciendo nada malo, mientras trates de dar lo mejor de ti en lo que estás haciendo, es lo que debes hacer. Eh, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que cuando salgas de tu país, cuando te tomes la decisión de irte a otro país, no, o sea, no es fácil adaptarse a otro ritmo horario, a otro tipo de personas, a tratar con más, eh, con diferentes culturas, ideologías, o tratar de que si estás ahora mismo en una depresión por estar en otro país, y no estar bien económicamente, o no conseguir trabajo, no te preocupes, confía en Dios, que Él te va a ayudar. Como, eh, tomo una decisión, ponte una amita, confía en ti, y yo eso fue lo que hice, confía en mí. Y dije, si no, pues, pues, adiós, eh. Es así de sencillo. Pero, nada, gracias a Dios estoy aquí, aún sigo viva. Hello. Aún sigo viva y, pues, nada, gracias por estar aquí, escuchándome un poquito. Este video hoy es diferente. No es un video como los otros que he subido, hoy es diferente, es más, eh, en confianza. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Haz un apoyo en Dios. Yo creo que lo vas a conseguir, que vas a conseguir crecer. Solo tienes que prepararte, estudiar. Eh, si, por ejemplo, yo, que no estoy ahora en la universidad aquí, porque tengo que hacer un montón de cosas, eh, tengo que ponerme para eso. Esa es mi siguiente meta, eh, tratar de terminar mis estudios aquí. Eh, pero nada, con Dios delante todo se puede, y si te lo propones, también se puede. Eh, de verdad quiero agradecerles a todos por escucharme. Espero que les guste muchísimo este video, que compartan también sus experiencias de la tormenta, después de todo, viene la calma. Pues, ¿qué viene la calma? Pues, nada, a recoger lo que dejó la tormenta. A trabajar más fuerte. Y, pues, quiero decirles que lo quiero mucho. Y, pues, decirles de nuevo que estoy muy agradecida por su apoyo incondicional. Eh, por verme, por compartir el video, por darle like, por, por suscribirse. Ah, en el botón que dice suscribirse. Por seguirme en mis redes sociales. Eh, se las también se las está dejando por aquí abajo. Eh, pues, nada, les mando muchísimos besos, abrazos, y nos estaremos viendo por aquí la siguiente semana. Mua. 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 Mua.